Cantando, ¿verdad? Gloria a Dios. Abrimos nuestras Biblias, una vez más allí en Romanos capítulo 6. Esta serie que comenzamos durante la Semana de Resurrección, hemos estado en este capítulo, todavía estaremos quizás una o dos veces más, y hemos estado mirando, tratando de examinar las implicaciones de la muerte y la resurrección de Cristo para la vida del creyente. Vamos a orar. Amante Padre, gracias Señor, porque hemos obtenido salvación en Cristo Jesús. Porque Tú eres suficiente, oh Dios, para todo lo que somos y lo que necesitamos. Señor, ahora te damos gracias por el privilegio de abrir Tu Palabra. Padre, perdona nuestra mente errante y ayúdanos ahora y enfócanos en ella. Señor, aliméntanos a través de Tu Palabra, Tu Palabra. Tú eres en ella pan de vida. Ayúdanos a entenderla, a recibirla y a ser transformados a través de ella. Señor, perdona mis pecados y mis faltas y ayúdame a exponerla. Porque te lo pido, Padre, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hemos visto varias cosas en este capítulo de Romanos 6. Número uno, hemos visto que para resucitar y vivir con Cristo, los creyentes tienen que poner su esperanza en una resurrección. Que esta vida no es suficiente. Que esta vida en realidad está viciada, corrompida y está bajo condenación. La vida como la conocemos ahora. Que necesitamos una nueva resurrección para poder echar a un lado lo que impide ahora que podamos disfrutar el mayor bien que es comunión con Dios. Por eso el creyente pone todas sus esperanzas en la resurrección, como dice este pasaje en el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Este pasaje nos habla de resurrección. En el versículo 8 dice, Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El cristiano tiene sus esperanzas puestas en la resurrección, porque es el final del pecado. Es finalmente el término final donde ya no habrá más nada que se interponga entre nuestra comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que hemos dicho que este pasaje nos habla de resurrección y nosotros los creyentes tenemos nuestras esperanzas en la resurrección. También dijimos, hemos dicho también que este pasaje nos dice que para poder resucitar con Cristo, tenemos que morir con Él. Hemos dicho que para que haya resurrección, tiene que haber muerte. Entonces, si el creyente espera resucitar un día con Jesús, este pasaje nos habla de muerte. Desde el versículo 2 hasta el 8, nos está repitiendo la misma idea. Nos dice que hemos sido bautizados en su muerte. El versículo 3. El versículo 4 dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte. El versículo 5 nos dice que somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. El versículo 6 nos habla de crucifixión, de muerte, que hemos sido crucificados con Él. El 7 nos dice que el que ha muerto. El 8 nos dice que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, fija la conexión que hay en este pasaje. En resucitar a nueva vida y la esperanza final de resurrección eterna, sin pecado, glorificados y el morir en Cristo. Dijimos que para morir en Cristo, necesitamos poder confesar lo que Dios dice de nuestra vida sin Él. Y lo que Dios dice de nuestra vida sin Él, hemos hecho énfasis, que no es una vida que simplemente necesita un poco de ayuda. Que no es una vida que tiene cosas buenas espiritualmente hablando y simplemente necesita un empujoncito de Dios. Lo que Dios dice acerca de nuestra vida, separado de Él, es que somos dignos de muerte. Dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte. Y la Biblia también hemos visto que nos dice que nuestras mejores acciones buenas, que creemos que hacemos, cuando estamos separados de Cristo, la Biblia dice que son tenidas, contadas como Dios, como trapos de inmundicia. Porque el que quebranta un mandamiento, dice la palabra, es culpable de todo. Por lo tanto, para poder un día resucitar y vivir con Cristo, tenemos que estar de acuerdo con el veredicto justo que Dios pasa sobre nuestras vidas. Hablamos de la ira de Dios el domingo pasado. Que Dios ha sido ofendido en su carácter de santo y de justo por nuestros pecados. Que le ha sido dado una ofensa, que debido a Él ser un Dios, que en todos sus atributos es infinitamente excelente. Cuando hablamos de un Dios justo y de su justicia, decimos que Él es infinitamente justo. Cuando hablamos de su santidad, decimos que Él es infinitamente santo. Por lo tanto, si alguna vez has pensado, ¿por qué es que mi pecado merece una muerte eterna y separación eterna en el infierno? Porque has ofendido a un Dios con una ofensa infinitamente grande. De ahí entonces que el castigo tenga que ser un castigo infinitamente para que pueda ir allí en comparación con la santidad que hemos ofendido. Por eso es que hay un infierno. Por eso es que el malhechor merece una muerte eterna delante de la justicia eterna, la santidad infinita de Dios. Y para poder nosotros resucitar un día con Cristo, esta palabra dice que tenemos que morir con Él. Y lo primero que quiere decir eso es que estemos de acuerdo con ese veredicto. Porque es un veredicto justo de Dios sobre el ser humano. El veredicto justo de Dios que dice que nuestras vidas son vidas bajo condenación. Vidas maldecida. Que el hombre en este mundo, sin Cristo, su vida es una vida maldecida. La cruz nos confronta con esa verdad. La palabra de Dios dice, maldito aquel que cuelga sobre el madero. Por lo tanto, cuando nosotros nos damos cuenta que esa muerte de Jesús es una muerte que nosotros merecíamos morir, nos damos cuenta que la cruz nos enseña nuestra maldición. Lo que merecemos delante de la justicia infinita de Dios. Ahora, si eso es todo lo que tuviéramos, simplemente reconocer que debemos morir y que somos malditos, entonces lo único que pudiéramos hacer, si vamos a pagar delante de la justicia de Dios, es pagar con la justa sentencia. Y la justa sentencia sería que muerte eterna en el infierno. Pero para morir y para resucitar y vivir con Cristo, se necesita entonces a alguien que no sea deudor delante de la justicia eterna de Dios y que pueda hacer algo por pecadores que son deudores. ¿Cuántos de ustedes han tratado de hacer algo por alguien que está en necesidad? Para hacer algo por alguien, imagínate que tú quieras pagarle la deuda financiera que alguien tiene. Para eso necesitas tener ¿qué? Fondos, medios para hacerlo. Tú no puedes venir a pagar la deuda de un deudor siendo tú un deudor. Porque cuando tratas de pagar no hay fondo y te van a echar a la cárcel no solo a tu amigo, sino también a ti como un deudor a la justicia. Por lo tanto, para poder resucitar y vivir con Cristo, hacía falta la obra de alguien que no fuera deudor a la justicia de Dios. Alguien que viniera y muriera a favor de los deudores. Alguien que no solamente pudiera pagar la deuda, pero que pudiera pagar la deuda y sobrevivir la sentencia. No ser atrapado por la deuda. ¿Qué pasa con nosotros si queremos pagarle a Dios lo que le debemos? Tenemos que ser atrapados en prisión de deudor para siempre. Ese es el infierno. Si nosotros queremos pagarle a Dios lo que le debemos, y tristemente muchas personas creen que a través de sus obras le van a pagar a Dios lo que le deben, que Dios va a aceptar sus obras delante de Él. Y la palabra de Dios dice que lo que merecen nuestras obras es sentencia de muerte, prisión de deudor eternamente. Porque nunca vas a poder satisfacer y obrar justamente como merece y requiere y demanda la justicia perfecta de Dios. Por lo tanto, si quieres pagar delante de la justicia de Dios, solo hay una forma de pagar. Y es permaneciendo en prisión para siempre, como deudor. Pero para poder resucitar y vivir con Cristo tenemos entonces que mirar a alguien que no ha sido deudor delante de la justicia de Dios. Tenemos entonces que venir, decíamos la semana pasada, a la doctrina de la propiciación. ¿Qué cosa es la doctrina de la propiciación? Es que alguien ha venido sin ser deudor a tomar tu deuda y la mía y a satisfacerla delante de Dios a nuestro favor. La doctrina de la propiciación es el poder apaciguar, conciliar, satisfacer la demanda justa de Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda del hombre? Número uno, que le obedezcamos perfectamente. Que le amemos perfectamente. Que amemos al prójimo perfectamente. Esa es la demanda positiva de la ley de Dios. Diríamos la demanda activa bajo el mandamiento de Dios que se resume en amor. ¿Qué es lo que Dios demanda del ser humano? Que le ame con todo corazón, fuerza y mente. Como Dios se merece. Que le ame perfectamente. Pero si el hombre no puede hacerlo, entonces hay otra demanda bajo la ley. Y es que muera. El alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, si tú quieres pagarle a Dios lo que le debes, basado en tus obras, yo espero que hoy te des cuenta, alma, que nunca vas a poder amar a Dios perfectamente bajo su ley, porque tú y yo somos pecadores y no llegamos a poder cumplir la justa demanda de Dios. Y si queremos pagarle, entonces la paga es un cheque que dice, muerte eterna, prisión de deudor para toda la eternidad. La paga del pecado es muerte. Esas son las malas noticias que tenemos que conocer y entender para entonces entender las buenas noticias. Las buenas noticias es que alguien ha venido a pagar la deuda en mi lugar. Y la razón por qué la puede pagar es porque este alguien no es deudor. ¿Vemos eso? Es porque este alguien no debe delante de la justicia de Dios. El Hijo de Dios, Cristo, el Cordero de Dios hecho hombre, vivió una vida en sus 33 años bajo la ley de Dios de una manera perfecta. No te preocupes, ha habido alguien que ha vivido una vida perfecta y no eres tú. Ni ha sido Mahama Gandhi, ni fue, verdad, el profeta Mohammed, ni ha sido ningún hombre en este mundo revolucionario o personas con grandes ideales. Solamente hay uno que ha venido a este mundo y vino de los cielos, vino de afuera. Dios hecho hombre, aquel que no tenía una naturaleza pecaminosa y tomó carne y se humanó para vivir la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir. para mostrarse delante de la justicia de Dios como alguien que no es deudor sino como alguien que amó a Dios perfectamente como Dios es digno de ser amado. Que amó al Padre en esta perfección bajo la ley. Digno es el Cordero. Por eso es que oímos el canto en Apocalipsis digno, digno, digno y no eres tú. Algunos se llaman digno, digna pero eso solamente sería un nombre. Pero ni tú ni yo somos dignos ni dignas. Solo hay uno digno. ¿Quién es el digno? El Cordero de Dios. Santo, santo, santo. Digno, digno, digno. Es el Cordero de Dios. ¿Y por qué es que tuvo que venir así uno que no fuera deudor? Precisamente para salvarnos de nuestros pecados. Y ese es el Evangelio. Vino para salvarnos de nuestros pecados pero para hacerlo de una manera digna. ¿Qué quiere decir eso? Para hacerlo de una manera justa. En otras palabras para que hubiera vida para ti y para mí. La justicia de Dios demandaba que fuera vindicada. La justicia de Dios demandaba que se le diera a Dios lo que Él demandaba. Si no sería una afrenta al Dios eterno y perfecto. Que Dios demande algo y que no se le dé a su gloria eterna, a su carácter eterno. Sería una afrenta eterna. Por lo tanto, Dios mismo provee la forma de satisfacer lo que su justicia reclamaba. Dios estaba airado por la violación de su justicia y Dios provee la forma de satisfacer su propia justicia. Tenemos en la en la historia pagana, tenemos en la historia de las civilizaciones como los paganos han tenido una idea también de propiciación. Y la idea de los paganos de propiciación es la siguiente. Los dioses están airados por cualquier razón y tenemos que propiciarlos. Quiere decir tenemos que apaciguarlos. ¿No han visto eso en la religión popular? Hay que apaciguar a Changó o a Yemayá o hay que apaciguar a los Elegua. Están airados. Y entonces es la responsabilidad del adorador traer y preparar y proveer un sacrificio que el Dios reciba. Y si no se trae ese sacrificio pues las deidades o los dioses obran en hostilidad y en contra de los hombres. Esto lo vemos también en esta serie que están poniendo de los vikingos. ¿Verdad Armando? Que tú la estás viendo. Donde estos hombres sacrificaban humanos también para satisfacer y apaciguar a los dioses. Hermanos, el cristianismo es completamente diferente. Déjenme decirles por qué. Porque en el cristianismo la justicia de Dios es apaciguada, conciliada y satisfecha por él mismo. Ni tú ni yo podemos satisfacer la justa demanda de Dios bajo su ley. Dios es el que ha proveído el sacrificio para él ser el justo y el que justamente ahora cumple su promesa de salvar a un pueblo. El sacrificio de Cristo Jesús es el cumplimiento y la manifestación que Dios es justo y fiel. Dios es justo porque satisface su ira. Porque él da el pago que su justicia reclama. Es fiel también porque a través de ese pago y de su justicia que él mismo satisface va a cumplir la promesa de levantar a un pueblo de su miseria y de traer felicidad eterna al pecador. Y hermanos esa es la doctrina de la propiciación que hay uno que no era deudor que pagó la deuda con nosotros por nosotros que hay uno que se interpuso entre la justa retribución de Dios y nosotros. Ahora no es que el hijo trata de ganar el favor del padre porque el padre está airado con los hombres. El Dios trino Dios padre Dios hijo Dios Espíritu santo está airado con el pecador y en el consejo de este Dios por amor por gracia por misericordia sale el cordero encarnado el hijo de Dios para satisfacer la justicia la justa demanda de Dios sale alguien que no es deudor a tomar la deuda de un pueblo y esa es la doctrina de la propiciación la satisfacción de nuestra deuda delante de Dios a través de la muerte de alguien pero de alguien que no es deudor ¿por qué? porque si Cristo hubiera sido deudor hubiera quedado atrapado por la muerte hubiera quedado atrapado en la tumba y no hubiera podido ser una muerte sustitutiva no pudiera ser podido haber sido una muerte a favor de otros Cristo murió una muerte a favor de otros Cristo murió una muerte que paga la deuda de otros pero para poder hacerlo él tenía que ser alguien que no tuviera deuda a la justicia de Dios porque si tenía deuda la justicia de Dios lo atrapaba quedaba atrapado en las redes como cuando una araña atrapa un insecto en sus redes la muerte atrapa a los deudores pero Cristo no fue deudor y por eso muere esta muerte sustitutiva el evangelio de la muerte propiciatoria o expiatoria se convierte en la única esperanza de los que morimos y vivimos en Cristo la única esperanza es que haya alguien que no sea deudor que pague por mí ese es el cristianismo ese es el evangelio eso lo vemos aquí en este pasaje la muerte propiciatoria a favor de otro diríamos lo pudiéramos poner de esta manera que había una bala que tenía tu nombre y hay alguien que se interpuso y tomó la bala que llevaba tu nombre la justicia te estaba buscando y hay alguien que vino y tomó tu lugar delante de la justicia de Dios hay un concepto en el sistema judicial de los Estados Unidos que se llama double jeopardy no sé cómo traducirlo al español doble riesgo quizás pudiéramos decir que quiere decir eso que la persona que ha cumplido su sentencia delante de la ley no puede ser juzgado y cumplir otra vez por el mismo crimen en otras palabras si tú fuiste sentenciado a 10 años de prisión y tú cumpliste la sentencia y ya saliste de la prisión la ley no puede venir otra vez y decirte para prisión otra vez por el mismo crimen porque eso sería doble riesgo nuestro sistema judicial en los Estados Unidos protege contra ese doble riesgo porque sería algo injusto pues en la misma manera el hijo de Dios paga delante de la justicia a nuestro favor el hijo de Dios toma la bala de muerte para que tú no murieras y ahora lo sustitutivo de esta muerte es que lo hizo a tu favor cuando él paga a la justicia de Dios es como si tú y yo hubiéramos pagado cuando él resucita y es levantado siendo vindicado como alguien que no es deudor que no puede ser atrapado por la justicia de Dios como dice la palabra no permitirás que tu santo vea corrupción Cristo se levanta de los muertos proclamando que él ha vencido la muerte y el pecado ha pagado la deuda como justo puede ahora permanecer a favor de otros esa es la doctrina de la propiciación Cristo permanece pagando la deuda a favor de otros resucita y ahora es el sumo sacerdote que permanece a favor de los pecadores es la seguridad del pecador es la seguridad de que la justicia ha sido saldada a mi favor y que no va a caer sobre mí Cristo el justo el ancla detrás del velo ustedes recuerdan los sumos sacerdotes del antiguo testamento dice la palabra de Dios que no podían continuar y había que reemplazarlos porque que le pasaba a todos ellos se morían y había que volver a señalar a otros había que volver a poner otro sumo sacerdote en el lugar que entrara que ministrara aquello que era señal de algo que vendría de un sumo sacerdote que dice hebreos que ahora permanece para siempre que ha sido ofrecido una sola vez por los pecados y ahora está a la diestra de Dios intercediendo para siempre a favor de su pueblo intercediendo con que delante de Dios y delante del trono diciendo yo he obtenido justicia que quiere decir ser justo o justicia quiere decir conformidad a las demandas de Dios viene de una raíz en una palabra que quiere decir hacer lo correcto quiere decir hacer aquello que es en conformidad con el carácter y la naturaleza de Dios pues Cristo ha obtenido justicia eterna Cristo ha logrado la justicia de Dios para un pueblo que quiere decir eso el ha logrado la forma en que podamos ser conformes a lo que Dios demanda y como es que podemos ser conformes a lo que Dios demanda a través de la fe por eso hermanos ahí en Romanos capítulo 3 se nos enseña esta doctrina y se nos dice que este regalo de la justicia de Dios es algo que recibimos solo por la fe mira lo que dice Romanos capítulo 3 comenzando en el 23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados que quiere decir la palabra justificados quiere decir declarados justos declarados justos fueron justificados que quiere decir una vez más declarados conforme a lo que Dios demanda que Dios demanda justicia y santidad pues dice esta palabra por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados siendo declarados conforme a las demandas de santidad de Dios conforme a su carácter como somos justificados dice el versículo 2 versículo 20 si subimos un poquito más arriba en romanos capítulo 3 dice pero ahora aparte de la ley versículo 21 se ha manifestado la justicia de Dios aparte de la ley pero yo creía que la ley es la justicia de Dios si pero este vocablo de la justicia de Dios se refiere que ahora se ha manifestado una forma de poder ser considerado delante de Dios como de acuerdo a sus demandas de santidad una forma de ser tenido como justo delante de él y lo gran el gran milagro aquí aquello que es asombroso es que dice que hay una forma de ser considerado justo de acuerdo a la santidad de Dios y a su carácter perfecto que dice que es aparte de la ley aparte de la obediencia al mandamiento de la ley se ha manifestado dice la justicia de Dios que dice que fue testificada por la ley y por los profetas quien es la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas Cristo el que no era deudor la justicia de Dios aquel que es justo en el mismo aquel que cumple las justas demandas de Dios por eso es que Jesucristo le dijo a sus discípulos todo esto estaba profetizado la ley Moisés los profetas las escrituras hablaban y profetizaban de mí de la justicia de Dios que quiere decir eso la forma en que Dios iba a utilizar para ser justo y para cumplir su promesa a pecadores para vindicar su justicia y para ser fiel y justo en salvar a un pueblo de su pecado como lo hace versículo 22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo la forma de ser conforme a lo que Dios demanda a través de la fe en quien en aquel que no era deudor en la justicia de Cristo a mi favor por eso es que la confesión de fe como leímos hoy dice que lo que es contado a nuestra cuenta no es nada que nosotros hacemos ni nada en nosotros mismo sino que se cuenta nuestra cuenta la obediencia y nos habla de dos cosas la obediencia activa de Cristo que quiere decir la obediencia activa de Cristo que él vivió bajo la ley la vida perfecta que tú y yo nunca vamos a poder vivir para poder vivir resucitar con Dios no podemos ser deudores tenemos que vivir una vida perfecta pero como tú y yo no la hemos vivido hubo uno que la vivió a nuestro favor y por lo tanto esa obediencia activa de Cristo que quiere decir su vida perfecta de santidad es contada a mi favor es imputada a mi cuenta es cargada a mi cuenta cuántos de nosotros inmigrantes alguna vez obtuvimos crédito por primera vez y de pronto se nos dio un cartoncito y se nos dijo ahí tienes 500 dólares a nombre de quién a nombre tuyo a tu cuenta pero si yo no tenía ni un kilo pero ahora tienes un crédito a tu favor pues nosotros pecadores nuestra cuenta de justicia de obediencia delante de Dios estaba en cero en bancarrota malditos éramos delante de la justicia de Dios y merecíamos morir y las buenas nuevas de salvación es que ha venido alguien cuya cuenta y balance está completa 100% suficiente rico en justicia en santidad el santo de Dios con un balance perfecto delante de la justicia de Dios y para nosotros poder vivir delante de Dios no podemos ser deudores como es que no somos deudores porque se da nuestra cuenta se imputa se carga nuestra cuenta la obediencia de Jesús bajo la ley de tal manera que Dios te trata ahora como si tú fueras justo y santo en la misma manera que trató a Jesús la única diferencia es que Jesús era justo y santo en el mismo y tú y yo no lo somos en nosotros mismo pero lo somos considerados de esa manera cuando somos unidos a él cuando somos unidos al justo la declaración de Dios de justo viene sobre nuestra vida a través de la fe eso es la justificación y qué pasa con los justos cómo se trata un justo cómo se trató a Jesús que la muerte no lo pudo atrapar no hay corrupción para él no muere muere y vive no puede permanecer así es como se trata un justo cómo se trata un justo los justos heredarán heredarán la tierra todas las cosas cómo se trata un justo a los justos se les bendice los justos se les llena de felicidad por lo tanto Cristo nos trata Dios nos trata nosotros basado en la justicia de Cristo como justos como si fuéramos justos en la justicia de Cristo y lo puede hacer porque la otra demanda que contaba en contra nuestra que era la obediencia pasiva dice la confesión refiriéndose a su muerte el deudor tenía que morir Cristo muere y no es deudor y ahora nos da el poder ser justos delante de Dios o el ser justificados que quiere decir el ser tenido delante de la justicia de Dios como alguien que no es deudor como alguien que ha pagado todas sus deudas alguna vez te has tenido una deuda que has pagado que bueno es cuando nos llega el que la propiedad y el título y se acabaron los viles ya no me llega otro vile a mi casa pues escucha iglesia de Dios vamos a ver después en romanos capítulo 8 que el lenguaje del espíritu es que yo ya no hay un bill de deuda a tu cuenta ya no te va a llegar un bill de condenación porque Cristo murió a nuestro favor y esto lo recibimos solo por la fe mira lo que dice entonces siendo justificado en el versículo 24 siendo justificado gratuitamente por su gracia favor no merecido mediante la redención que es en Cristo Jesús redención es liberar con pago redención es pagar un rescate para liberar a alguien y dice que nosotros somos tenidos como justos y conforme al carácter la justicia de Dios por gracia un favor no merecido mediante que el rescate pagado por Jesús a quien Dios puso como propiciación satisfacción a la justa ley de Dios por medio de la fe por medio cuál es el instrumento para ser justificado cuál es el único escuchen esta palabra única sola es muy importante por eso hacemos mucho énfasis en ella porque sólo hay un único instrumento de justificación y es la fe dice siendo justificado con propiciación por medio de por medio de es la instrumentalidad el instrumento para poder recibir este regalo de la justicia de Dios es la fe por medio de la fe no por la fe y las obras no por la fe y el bautismo no por la fe y la intercesión de un papa no por la fe y algo que alguien pueda hacer por mí justificados por medio de la fe ahora aparte de la ley por medio de la fe el pecador puede ser justificado y la base de esa justificación es la propiciación del hijo aquel que tomó la bala por mí aquel que se puso para recibir la justa ira de Dios aquel que vindicó la justicia de Dios terminamos con esto dice entonces romanos capítulo 4 dice que pues diremos que yo habrá nuestro padre según la carne porque si habrán fue justificado por la sobra tiene de que gloriarse pero no para con Dios sino puede gloriarse en sí mismo pero que dice la escritura creyó habrán a Dios y le fue contado por justicia fue tenido como justo delante de Dios a través de la fe en el que justifica dice pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda si tu jefe te da al final de la semana un cheque y él te dice mira te voy a regalar este cheque y tú trabajaste 40 horas por él tú le vas decir no tú estás bromeando eso no es un regalo eso es lo que tú me debes si tú crees que puedes pagarle a Dios a través de la sobra entonces pones a Dios en deuda a ti y ahora es algo que tú quieres ganar delante de la justicia de Dios pero tu pecado y tu maldad te hunde y no te permite a través de la obediencia a la ley dar la satisfacción que Dios demanda y continúa siendo deudor pero hay uno que no era deudor y ahora entonces dice versículo 5 aquí están las buenas nuevas mas al que no obra sino cree en aquel que justifica limpio al malo su fe le es contada por justicia como también David habla de la bienaventuranza que cosa es bienaventuranza alegría felicidad David habla de la felicidad del hombre a quien Dios atribuye atribuye imputa carga su cuenta que justicia sin obras esa es la gracia esa es la gracia admirable de la cual cantamos esa es la gracia increíble que el hombre natural no puede entender que Dios atribuye justicia sin obras diciendo bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de iniquidad de pecado de maldad como es posible eso hermanos porque romanos 6 está lleno del lenguaje de una muerte propiciatoria a nuestro favor para poder vivir en Cristo y resucitar y después vamos a ver que para poder caminar en santidad que romanos 6 nos empieza a hablar de andar en novedad de vida como el privilegio el derecho de aquel que ha sido justificado tenemos hermanos que morir y vivir en Cristo a través de la fe por lo tanto como leímos hoy en romanos 6 el ser crucificado con él el morir con él el ser sepultado en su muerte no es algo que es un asunto de obras no es algo que tú hagas me voy a crucificar con Cristo me voy para el África me voy a crucificar con Cristo me voy a hacer un peregrinaje alrededor del mundo me voy crucificar con Cristo voy a tomar un voto de pobreza en todo eso si crees que vas a poner en deuda a Dios contigo tus obras lo que siempre van a merecer al final del día es muerte condenación pero si te arrepientes de tu propia justicia y te das cuenta que eres un pecador y un deudor y miras aquel que no es deudor y miras aquel que en este pasaje dice en Cristo en él en su muerte en su sacrificio en su cruz y ahora por la fe este pasaje nos habla de fe cuando dice conociendo esto la fe nos ayuda a conocer algo que alguien murió y pagó mi deuda y no es deudor y vive a mi favor y por eso yo vivo también como alguien que ya no soy deudor te pregunto en esta mañana amigo amiga que nos visitas tú estás seguro que si tú murieras hoy tú irías al cielo si estuvieras a las puertas de ese cielo y Dios te dice por qué te debo dejar entrar a mi cielo cuál sería tu respuesta yo espero que después de hoy te des cuenta que la única forma de ser aceptado por Dios es a través de la fe por lo tanto hoy es el día de salvación hoy el evangelio ha sido predicado para que tú puedas escuchar hoy alma y venir a salvación en Cristo Jesús a través de la fe que cosa es la fe confiar depositar poner toda mi confianza y mi peso en aquel que no es deudor para mi salvación pregunten esta mañana habrá alguien que nunca jamás lo ha hecho no lo habías hecho con este entendimiento pensabas que de alguna manera era tu fe y las obras pensabas que de alguna manera entraba en esto algo de tu haber como persona como santo para ser recibido por Dios y hoy te das cuenta que estás muerto en delitos y pecados y quieres correr al salvador y a la cruz hoy es el día de salvación la palabra de Dios dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo Jesucristo hoy te dice ven a mí cree en mí y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Jesucristo hoy dice que el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva habrá alguien en esta mañana que dice si y quieres dar testimonio levantar tu mano ahí donde estás por primera vez habrá alguien que quiere dar testimonio delante del Señor que Dios te bendiga Dios te bendiga si nunca lo has hecho en esta manera delante del Señor no delante de los hombres delante de los hombres proclamamos delante de Dios que creemos en su sacrificio como suficiente para salvarme iglesia de Cristo pastor y que tiene que ver el evangelio conmigo yo quiero crecer y santificarme si eres paciente te vas a dar cuenta que tu santificación depende de volver una y otra vez a tu justificación y al evangelio a ese veredicto de no culpable delante de Dios de cualquier foso que nos encontremos y de cualquier hueco el Señor levanta al justo porque les recuerda que ya no es culpable delante de la justicia de Dios y la palabra de Dios dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo que nosotros necesitamos nosotros no necesitamos ganar el mundo necesitamos vencer al mundo y vencer al mundo es vencer la muerte el pecado y la corrupción de este mundo y como lo vencemos a través de la fe esta es la victoria que ha vencido al mundo aquel que se es levantado por la cruz la vida la muerte y resurrección de Cristo a vivir ahora con Dios en este mundo a través de la fe y oímos el veredicto no hay condenación gracias padre ahora me entrego a ti a servirte como no servir a alguien que nos ha salvado de tal manera como no servir a alguien que nos ha amado de tal manera oramos padre te damos gracias por este pasaje de romano 6 cargado de enseñanzas es el pasaje donde se intersectan dos ríos el río doctrinal de la justificación con el río doctrinal de nuestra santificación y padre ayúdanos en las semanas que viene a ver las otras implicaciones de vivir de morir y resucitar con Cristo a través de la fe y lo que implica esto para nuestras vidas cristianas ahora como justificados padre te damos gracias por esta obra te alabamos y te bendecimos porque solo tú eres digno recibe la honra la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús oramos y el pueblo de Dios diga